hola amigos aquí estamos de nuevo con otro pequeño vídeo ahorita les voy a mostrar como como vamos a hacer con este cipote para que aprenda a andar en moto ahorita le vamos a dar su primera clase digo yo lo más recomendable sería en una moto que ya esté digamos bastante usada porque una moto nueva pues alguien que no sepa pues la bota la golpea otra cosa es la defensa con una defensa pues la moto se cae y no no es fácil quebrar los espejos así que en esta moto le voy a enseñar a él a ver qué tal sale y no sale muy rudo para aprender aquí he hecho algo para que no no aceleren demasiado normalmente cuando uno está aprendiendo pega unos acelerones bien fuertes y tiene que soltar la moto porque la tira la tira por allá pues la moto se pega sus brincos al acelerar demasiado yo le voy a amarrar esta pita acá y la voy a dejar a un punto de que no cuando acelere no pase de de 4 o 5 acá pone la la numeración la aguja tendría que llegarme hasta aquí más o menos para que no corra mucho la moto así que vamos a estar regulándole esto para luego ver a ver si el cipote va a poder caminar la moto así que ahorita vamos a ver cómo le amarramos esa pita ahí pues la verdad que no está tan fácil hacer este adapte amigos el agujero que le hice acá no me funcionó tuve que amarrar lo aquí vale esperemos que no se reviente esa pita porque si no si esa pita se revienta entonces se va a levantar con todo otra cosa el casco amigos tiene que ir con casco él el piloto ahí porque aquí tal vez no se golpea pero peligroso que prevenir a ver y no te estorba va a ir despacito ya sabes clochá 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 de primera para abajo primera ahí voy a ir soltando el clutch despacio y luego a ir acelerando un poquito tal 4 o 5 y voy a caminar la moto si la moto camina no solteje el clutch y no hay necesidad de soltarlo no lo solteje ire soltando despacio y acelerar poquito acelerar otro poquito acelerar porque ahí está duro hasta ahí hasta ahí ahí mantenete no deje de acelerar ahí mantenete solta el clutch despacio para que camine despacio 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 ahí vaya no se le va a hacer muy difícil creo porque no se le pagó intenta hacer una curva y que me va a oír hay quien que no se le dificulta demasiado pues le explican a uno pues eh para algunos es sencillo aquí porque está amplio pero en una calle creo que no la hace no la hace todavía porque apenas alcanza la moto ya para pararte clochá para pararte clutch para pararte y freno y freno ahí está hoy te tenés que hacer el levantón de nuevo tenés que soltar clutch despacio como lo hiciste anterior y acelerar para hasta ahí y ya vas a caminar de nuevo pero hay que subirle la pata porque la andas abajo intentarlo de nuevo y si se te apaga lo volvés a encender ya sabes cuando ahí es la técnica cuando ya vaya por ahí la aguja no lo bajes ahí mantenete mantenete ahí no mucho te vas a mantener ahí para soltar el clutch poquito y ahí vas a ir caminando si soltarle poquito despacio pero apenas tiene 11 años ya quiere aprender a andar en moto pero pues sí uno cuando quiere aprender pues yo tuve pequeño yo decía una bicicleta no podía ni andar en bicicleta y y tuve con eso bastante tiempo de que no podía andar en bicicleta y uno se se le mete aquello en la mente amigos y así está el el cipote que quiere aprender a andar en moto pues ahí anda ya con eso va a soñar en la noche que anda manejando intenta hacerte el levantón intenta pasar por algún lugar intenta pasar por algún lugar y de nuevo pasar de nuevo por ahí para que ya vayas agarrando línea imagínate que como que vas en la calle te puedes ir algo a la orilla haces la curva y te vas adelante los cuadros tenés espacio donde moverte pero siempre en primera no te vaya a ocurrir meter la segunda siempre en primera siempre en primera aquí ve a ver si te hace el levantón de nuevo ahí es despacito calculado nunca vayas a acelerar demasiado porque vas a borzar el motor en primera intenta hacer el levantón de nuevo intenta hacerte el levantón de nuevo casi no la de calle pero ahí va a él ya le había explicado la cosa del clutch y todo eso y no no está malo en eso si se le queda bastante para el monte no ya se va a encharralar ya tenés espacio para acá mira ve todo esto ve lo echala para que te haga para atrás lo echala y te haces para atrás para que te ubiques y la encendes otra vez no pudiste hacer la curva hasta aquí vas a llegar mira de tener que calcular no vas a llegar hasta la esquina no vas a llegar hasta la esquina allí encendélas y allí ya salí para allí ya sabes soltá a cloy poquito y acelerá y buscá para allá y buscá para allá más o menos despacio vas a salir intenta de nuevo clochada, clochada, clochada si no se te va a ir de para adelante está listo ahí clochada para que para que te levantes y no clochada porque si no se te va a parar en una llanta ahí está amigos así es como esta cosa vean ahí temperató al principio bien ahorita como que ya le dio nervios más con la cámara jajaja jajaja y esto que quita amplio ya no digamos en una calle es que no vas a dejar de acelerar y siempre clochá no le quites el clutch porque se te apaga el clutch no se lo vas a quitar si la moto va caminando no hay problema en que lo lleves un poquito clochado no le quites el clutch voy prenderlo de patada te voy a ayudar aquí controlate despacio pero el clutch no lo soltees el clutch no lo soltees por eso se te apaga que el clutch lo vas a soltar poquito nomas camina y no se lo soltees ahí manténelo despacio no se podía levantar porque aquí está liso para alguien que anda prendiendo pues allí allí se queda porque como la llanta se resbala ahí está de nuevo intentando hacerse el levantón no puedo acelerar demasiado porque le puse allí esa pitilla para que no no se pase del límite que tiene que acelerar para que no se desechas se petir la aguja se pueda un poco de desechas si es porque hay un poco de desechas �-segúrido se desechas si no usas el clutch no vas a prender tienes que usar el clutch tienes que soltar el clutch para que la moto camine porque si la estás encendiendo así sin el clutch la vas a fregar este te voy a ayudar con esto el clutch no se lo soltees si la moto va caminando y lo llevas medio puesto el clutch así así, no hay problema con tal la moto camine y no dejes de acelerar cuando ya se mueve anda todo temblecoso anda unos nervios cosas serias ahorita ya me imagino todos pasamos por eso los que queremos aprender a manejar pues así lo sucede un temblor que saber de donde sale y pues no amigos ahí está ahí gracias amigos por su apoyo no se olviden compartan los videos suscríbanse amigos veo que tengo bastantes vistas en en algunos videos pero suscriptores no no hay muchos como las vistas que ha tenido el video no se que pasa ahí así que ahí estamos amigos hasta la próxima bendiciones